La Dirección Regional de Salud reportó el décimo caso de influencia en un niño de apenas un año de edad. Se trata de un caso de influencia del tipo H3N2, el cual fue detectado en el distrito de Gregorio Albarracín. Al igual que otros casos, este también se encuentra fuera de peligro. Para declarar el brote estamos esperando que tengamos un poco más de 20 casos en una semana. En la semana pasada solamente hemos detectado 10 casos, hoy día estamos a lunes hasta antes de la reunión, todavía no nos han reportado casos. A nivel Perú, se está viendo que hay un silencio epidemiológico. Como se recuerda, en Tangna existen cuatro casos de influencia H1N1 y ahora son seis los casos de influencia H3N2. Sobre el reporte de un caso grave en la Red Asistencial de Salud, Canepa aclaró que dicho paciente fue derivado desde Hilo. El director regional volvió a hacer un llamado a la población para no alarmarse ante estos casos. Hay una mala costumbre de toser, estocular y cubrirnos con la mano. Eso hay que evitar porque con eso agarramos las perillas, agarramos el billete o la moneda y se va transmitiendo. Entonces hay que evitar eso lavándose adecuadamente las manos, usando inclusive el alcohol gel para evitar la transmisión de esta. Usar pañuelos descartables, papel higiénico, eliminarnos adecuadamente, toser, estornular con el pie interno del codo, abrigarse adecuadamente. Ustedes ven cómo es el clima, hay que abrigarse adecuadamente. Juan Canepa señaló que existe en Tangna una fuerte demanda de vacunas y que esta podría agotarse en las próximas semanas. Recordó a la población que las vacunas es solo una forma de prevenir la influencia y que existen otras muchas que pueden ser practicadas por los mismos ciudadanos.